Así es, en estos, desde el 26 de septiembre del 2021, que es gobernador Ricardo Gallardo, se ha dado una dinámica muy particular en el ejercicio de gobierno y uno de los temas que ha llamado mucho la atención, sin duda alguna, ha sido, por un lado, los cambios que se han llevado a cabo dentro del gabinete estatal, y segundo, los argumentos o las razones. Se ha creado un mecanismo de evaluación de los funcionarios para determinar quiénes, a modo de un semáforo, para que la gente lo pueda leer de manera muy clara, quiénes están dando los resultados, quiénes están ahí más o menos y quiénes de plano, pues no están dando el ancho. Ha sido un mecanismo que ha llamado la atención y por eso quisimos empezar en esta parte, evaluando el gobierno de Ricardo Gallardo. Y le agradezco mucho a Noemí Proal Huerta, secretaria técnica del Gobierno del Estado, que converse con nosotros. Muy buenos días, secretaria. Hola, Erika, Jonathan, buenos días. Buenos días. Secretaria, ya lo mencionábamos, uno de los temas que más ha llamado la atención en esta administración, sin duda alguna, son los cambios que se han vivido dentro del mismo gabinete y los mecanismos de evaluación. Quiero que comencemos por este segundo. ¿Cómo se está evaluando a los funcionarios? ¿Cómo sabemos los ciudadanos, además, hoy día, si un funcionario está cumpliendo con sus objetivos o no? Sí, el mecanismo de evaluación arrancó en el mes de enero con nueve indicadores. Ahorita, a partir del mes de abril, estamos evaluando diez, ya que se anexó el área de atención ciudadana. Fue una encomienda del gobernador que se tomara en cuenta el porcentaje de respuesta que las dependencias le dan a las peticiones que llegan a través del área de la dirección de gestión de atención ciudadana. Entonces, se ha ido modificando, aparte de ese indicador que fue el último que se anexó, pues evaluamos la apertura que tienen los titulares con los medios de comunicación, qué tanto le dan a saber a la población a través de sus redes sociales lo que está haciendo la dependencia. Evaluamos la capacidad que tienen para resolver conflictos sociales, eso por parte de la Secretaría General de Gobierno. El cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo, los seguimientos a los compromisos del gobernador, la información que nos retroalimentan a la Secretaría Técnica del Gabinete de manera mensual para ir teniendo un registro de cómo se van llevando a cabo las obras y acciones por cada dependencia. Entonces, pues la verdad es que es un mecanismo bastante completo y que aparte siempre les he mencionado, pues tratamos de irlo perfeccionando cada vez más, ir agregando más indicadores. Ahora, precisamente esto, ¿para qué les sirve? Es decir, la ciudadanía lo podemos ver de manera muy clara, porque incluso lo han planteado a modo de semáforo, pero dentro del gobierno del Estado, ¿qué decisiones, qué acciones está motivando esta evaluación? ¿Qué alcances está teniendo? Es una pregunta que a veces la vinculan con el tema de las salidas de los funcionarios. Sin embargo, no existe como tal una regla de, no sé, después de tres rojos te vas o después de dos. Sin embargo, sí funciona para que el gobernador pueda tomar decisiones. Él también conoce el desempeño de los titulares dentro de la administración pública, pero no es como tal una regla. Él es el único que toma decisiones respecto a las salidas o cambios en el gabinete estatal. Ahora, Noemí, dentro de esta semáforización que han tenido de reportes, de dependencias que han mantenido esta evaluación, ¿cuáles nos podría destacar que están teniendo un desempeño en semáforo verde, como lo han marcado ustedes? Dependencias que no han bajado del verde, el BIS, la Secretaría General de Gobierno, Protección Civil, también ha sido una de las dependencias con mayor número de veces que sale con promedios altos. Está el caso de SEDESORES, EVECO, SIFIDE, que se han mantenido siempre con promedios altos dentro del semáforo. Ahora, el fondo es lo que me parece más importante. Es la primera ocasión que sabemos de una administración estatal que esté por lo menos ocupada en llevar a cabo la evaluación de sus propios funcionarios y hablando de las cabezas, no sólo de cómo están funcionando cada una de las dependencias, sino cómo están funcionando los secretarios que son nombrados, los directores que son nombrados, en invitación justamente del primer mandatario del Estado. Sí, es la primera vez que se lleva a cabo de manera, digamos, mediática, o sea, que se le da a conocer a la gente cómo está el desempeño de los titulares y de las dependencias gubernamentales. Entonces, anteriormente, por lo menos cuando yo recibí la secretaría en el proceso de entrega-recepción platicando con la persona que me entregó, me comentaba que en las reuniones de gabinete a veces se comentaba, oye, está, dependencia va bien, estaba mal, pero siempre era una información que ellos tenían, ¿no? O sea, que no se le daba a saber a la gente cómo está actuando tal dependencia o cómo está atendiendo los problemas el titular frente a la dependencia. Esta sí es la primera vez, por eso también creo que fue que se hizo mediático. y varios municipios también han preguntado, se han acercado para replicarlo, lo cual creo que es bastante positivo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Porque estamos apenas en el segundo año de gobierno de esta administración. ¿Qué es lo que se viene de aquí en adelante? Porque ya lo mencionaba, secretaria, se está afinando cada vez más el instrumento para tener más información. Y yo te lo platicaba desde la ocasión anterior cuando hablábamos de esta evaluación, porque si nos preguntaban a los medios sobre la accesibilidad de algunos funcionarios, pues mucho tendríamos que decir, ¿no? Hay muchas áreas donde la gente constantemente quiere saber, quiere tener información y que están absolutamente blindadas. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que se viene de aquí en adelante con estos mecanismos de evaluación y con las labores que tocan a la Secretaría Técnica? Respecto a la evaluación, como te digo, es ir agregando nuevos indicadores, es ir detectando dónde podemos también evaluar el gabinete, aparte de los días que ya tenemos, porque a lo mejor hay muchos que podríamos anexar, pero que no todas las dependencias pueden cumplir con ellos, algunas por la misma naturaleza de las funciones que tienen. Entonces, tenemos que ser cuidadosos para que, evaluando a unos, no dejemos en desventaja a otros o viceversa. Entonces, pues es una forma de, la vamos a ir mejorando, cada vez va a ser un poco más estricta también, porque el gobernador es una persona que le gusta mantener al mismo ritmo que él trabaja a su gabinete. Y respecto a la Secretaría Técnica, pues ahorita estamos cerrando ya el segundo informe de gobierno. Nosotros somos los encargados de realizar el informe cualitativo, es decir, el informe que se lleva al Congreso, junto con el que hace finanzas, que es el anexo programático, donde ya son las tablas del sistema de inversión pública. Secretaria, pues te voy a pedir que podamos estar en comunicación, que sigamos hablando de estos temas ya con los resultados en la mesa, de cómo siguen avanzando estas evaluaciones. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias, secretaria. Gracias a ustedes. La titular de la Secretaría Técnica del Gobierno del Estado, Noemí Proal Huerta, conversando con nosotros.